Hola mi gente linda y hermosa de este canal Hoy Nos vamos con un videito vlogs De esos que tanto me están pidiendo Me tienen loca Choli yo quiero vlogs Yo quiero ver vlogs de tu vida diaria Así que vamos a ver como hacemos Para hacer un vlogs del día de hoy Hoy es 8 de enero Y vamos a hacer vlogs en casa de Choli Voy a enseñar unas cuantas cosas Quiero que hablemos de unas cuantas cosas Y nada Vamos a freírnos unas croqueticas Miren Vamos a usar este platico que tenemos por aquí Quiero contarles Que muchas cosas han pasado en estos dos días Entonces voy a freír estas Para mi y para Rihanna Porque Luis B está para A buscar el cemento del proyecto Y Estamos Rihanna y yo solita La Riri mía Porque Cristal se fue con su abuelita para Conchita Así que mi gente Mira a mi se me había olvidado Yo saqué Este poquito de lado Miren Lo saqué y se me olvidó Voy a buscar un chanedol No sé que estaban afuera Y estaban aquí adentro Tenedor no Ahora que me acuerdo Esta paleta Porque el fogón coge corriente Así que hay que ponerlo así con esto Para que no me coja la corriente Porque yo le tengo un miedo a la corriente Mi gente Que ustedes no se imaginan Yo les voy a hacer un cuento De cuando yo tenía cuatro años Yo fui a una fiesta Con mi mamá Mi mamá me va a matar Cuando oiga este cuento Chola Ya eso pasó Hay que hacer el cuento Entonces A ver Dejen pensar aquí Ahí Entonces Cuando yo tenía cuatro años En esa fiesta que fuimos Es en un segundo piso Mi mamá estaba joven Habían otros jóvenes también Yo me pongo a jugar con otros niños Pero Como niña inquieta al fin Caminé para el borde de la placa Y en el borde de la placa Habían unos cables De 220 Creo que me metí en los cables Y la gente me vio Cuando me comenzó a coger la corriente Y enseguida fueron unos amigos De mi mamá Y me lograron sacar De los cables de corriente Y creo que tuve Morados negros Debajo de los brazos Por un montón de días Y creo también Que mi abuela Nereida Por poco mata a mi mamá Cuando ella vio Los moretones que yo tenía Así que ya se pueden imaginar Mi terror por la corriente Ayer mismo Trajeron Las columnas Para el proyecto del salón Quería comentarles eso Y Estuve llamando A una persona Que esa persona vende Déjenme apagar la luz A ver si se ve mejor Ah se ve mejor Vende la Las fibras estas Que ven en el techo puesta Las venden A dos mil pesos Porque llamé a otra Y me dijo Dos mil quinientos Y dije no No señor Porque necesitamos Doce fibras Así que hay que Cogerla más barata Ay se pegaron No puede ser Ya me espera Aquella Esta se pegó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh Oh Eso no se hace ¿Qué pasó? Ven acá Blanquita ¿Qué pasó Blanquita? ¿Por qué te faja? Se faja con Ángel Y miren a esta nerita mía Que está con la panza Que se le quiere reventar Yo pienso que ya hoy Está de parto Ay Dios Se me queman las croquetas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Fumigación ¿Fumigación? ¿Vienen fumigando? Ay mi madre Permiso ¿Qué estás haciendo en la directa? No Yo estoy haciendo un video Ay mamá Fumigación ¿Qué se dicen? Hola Hola Ay se queman las croquetas Vamos a ver si no se pegaron todas Candela mi gente Vienen de fumigación Esta si se pegó No Soy tremenda chef Se iba a pegar pero no la dejé Esta si se va a pegar No Estas croquetas las venden en el mercado Y el otro día las probé El 31 las compré paralito Y fíjate Si estaban buenas Que él decía Choli ¿De dónde tú sacaste esto? Cuando yo le dije ¿De dónde las había sacado? Dice Ay mijita Como queriendo decir Yo no puedo llegarle a eso Y entonces digo Ay mijita Qué viejo Tranquilo Pobrecito Pobrecito Por aquí me quedan tres Ya oyeron que vienen a fumigar Miren esas columnas Fue las que compramos ayer Ya con eso vamos a comenzar a poner columnas Y ahora creo que vienen fumigando Y ahora creo que vienen fumigando Cogelos perritos Cogelos ¿No le gusta que la carguen? Negri La carguen la mamá Y ahí vienen a fumigar ya Es una croquetita Dale No No Saca el agua De tomar Para dentro Para dentro Ya vienen a fumigar ya No me dejaron ni desayunar A mí me gustan así ¿Qué? Van a fumigar Ay van a fumigar Van a fumigar Un señor Vamos a traer algo de afuera Bueno voy a ver si me dejan fumigar Yo estoy traumatizada con la fumigación Desayunar algo Todavía no vienen Rihanna Están contentas porque van a fumigar ¿Qué? ¿Qué? ¡Traqué el agua! Todavía no está No le gusta nada con ketchup ¡Negrita! Es que ya ella desayunó ya ¡Toma! Pregúntese Creo que no va a ser negrita ¿Hm? Asco Asco porque eso es ketchup Asco negrita Toma Negrita 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 Toma Toma Negrita y lo que no es negrita Toma Cuidado que le matan los perritos mamá La negrita no quiere salir y ya va a fumigar ¿Qué te pasa Ale? ¿Qué te pasa Ale? ¿Qué te pasa? ¡Gracias! ¿Qué te pasa si me llora? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa si me llora? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¡No siempre tiene que hacer ¡Mas! ¡Mas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero no puedo! ¡Hola, titi! ¡Que ya hago con mi pata! ¡Mamá! ¡Puera! ¡Mamá! ¡Puera! ¡Puera! ¡Todo ángelos! ¡Ahora que no sientan eso! ¡Todos ellos se van a ir ya aquí corriendo! ¡¡Mamá! ¡Puera! ¡Puera, puera, puera! ¡Qué jubia por eso! ¡No vamos a recruchar! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabaron los mosquitos! ¡Se acabaron los mosquitos! ¡Suscríbete! 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 están. ¡Ay, esos niños de mi pori! ¡Qué hermosura de niños de pori, mimi! ¡Miren qué hermosura de niños de mamá! ¡Miren qué hermosura! ¡Ay, mamá, yo no te lo voy a coger! Esta es la mía, mira, la mochita, mira. ¡Ay, qué lindos los niños míos, mami! ¡Ay, mamá! ¿Salió? Bueno, mi gente, tenemos aquí al vecino mío ayudándome en el chapeado del patio. Sí, Julio, porque hay que ser agradecido. Así que saludos ahí, Julio, a la gente. Nos estamos chapeando eso ahí, que no es lo que quedaba así. Miren, ahí tenemos ya las columnas, yo creo que las enseñé hace un poquito, para ver si ya arrancamos cuando Luis iba a... con el saloncito. ¡Ay, Dios! Yo me voy de aquí, que eso da tremendo pedrucaso. Triana, aquí te encendí ahí. ¿Qué es eso? Mira. Tira las piedras para atrás y da golpe. Sal de jardín de mamá. Tira, tira para atrás, yo las cojo. ¿Tú las coges? Mucho, muchacho. Que te firme y qué vas a decir. ¡Echa! Cuidado, no vaya a romperla. Una. Las pones aquí, mira. Miren, aquí tenemos los adornitos. Miren este qué lindo, que lo traímos ayer. Y este nomito, en un zapatito. Miren, aquí tenemos los adornitos. 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 Miren, aquí tenemos los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!